Creo que lo estáis viendo, ¿no? Una detrás de otra. Una detrás de otra. No son satélites, lo he enfocado con la cámara, con la reflex. Y sale la medusa. Sale lo mismo que vemos parado. Ahí está moviéndose. Ahí lo tenéis en directo, otra vez. Otra vez en directo. Ahí lo tenéis moviéndose. No son satélites. No son satélites, ahí hay otro. Lo he enfocado con la reflex. Le he dado zoom. Y sale la medusa. Mira cuántos hay. Está por todo el cielo. Ya veis que no es un fake. Estoy en directo. Dios, ese se ha iluminado un montón. Se va a quedar aquí grabado, ¿eh? Este Dios mío. Madre mía, ¿qué está pasando? Flipar, chavales. Flipar porque es en directo. Flipar, chavales. Flipar, chavales. Flipar, chavales. Flipar, chavales. Madre mía, está todo el cielo lleno. Mira otro que ves, otro resplandeciendo. Madre mía, ¿esto qué es? Madre mía, los vídeos de Omnis no hay que buscarlos. Hay que salir a la calle, hay que grabarlo. Madre mía, cómo me va el corazón, chaval. Está petado y está andando, deslumbrando. Hay otro brillando, míralo. Madre mía. Está todo el cielo lleno, tío. Está todo el cielo lleno, tío. En directo para el MD, desmintiendo un mundo desconocido. Que siempre ha tenido razón y aquí están. Aquí los estáis viendo. Y viene otro por aquí. Y otra vez la medusa. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis como sí? No sé qué va a pasar, pero ya estará aquí. Lo estáis viendo en directo. Y se va a quedar ahí el vídeo. Si no, nos lo quitan. Está petado. Petado, pero ya a plena luz. Destellos, hacen de todo. Mira otro, este va a brillar seguro. Porque ya lo veo muy fuerte. Hacen como el desenfoque de la medusa, pero lo hacen en el cielo. Es increíble. Estoy flipando. Estoy flipando ahora mismo. Por eso siempre he creído al picolo. Por todo el cielo, por todo el cielo. Madre mía. Ahora parece que se han parado. Queda una, que es la que estoy grabando. Y ya no, ya no estoy viendo más. Chicos, por aquí viene otra. Por aquí viene otra. Ahí lo estoy grabando. Ahí lo estoy grabando, ¿eh? Esta noche va fuerte. Esta noche va fuerte. Ya me habría parecido raro a mí esta mañana que el sol era como si le hubieran puesto algo. Que estaba grabando con el método Norroy 08. Y parecía que estaba, parecía que no se podía hacer el método. Que como que había un velo delante del sol. Y no se han dejado ver. Y ahora los veo a plena luz. Bueno, a plena noche. Los veo que, vamos, todo el cielo. Lo ve cualquiera. No sé. No sé qué va a pasar. De verdad que no. Es flipante. Bueno. Parece que queda ese solo que estoy grabando. Pero ha estado un buen rato, ¿eh? Me ha dado tiempo a ir, coger el móvil, dejar la reflex, volver, hacer el directo, poner a grabar todo. Y seguían, y seguían, y seguían. Ya no veo nada. Mira, otro. A ver. Ahí lo tenemos. Sí. A ver si hace algo. Porque dan destellos. Porque ha sido una locura. Algunos. Vamos. Increíble. Increíble. Ha sido increíble. Por eso estoy siempre mirando el cielo. Por eso. Porque están ya. Están ya aquí. Pero si lo estáis viendo en la ISS. Lo estáis viendo. Todo lo que estamos poniendo. Exacto. Si es que hay que grabarlo todo. Porque esto es muy serio. Esto se nos escapa de las manos. A todos. Exacto. Por ahí viene otro. Exacto. Este va fuerte también. Bien. Satélites. Satélites. Son las putas medusas. Lo estáis viendo. Entidades biológicas. Exacto. Entidades biológicas. Fluorescente. Bioluminiscencia. Exacto. Bien. Con esto, señores. Un servidor. Ha habido un momento que sí llevaban un orden. Como los satélites uno detrás del otro. Pero luego es que están por todo el cielo ahora mismo. Exacto, señores. Con esto yo me retiro. Y os dejo la responsabilidad a vosotros de seguir investigando. Muchas gracias por todo. Y ya nos veremos.